Hola Cibernauta, estás en el curso de Word 2007, creado por videotutoriales.es En esta sesión lo que vamos a ver es cómo escribir caracteres especiales. Vamos a ver. Abrimos el programa Word y tenemos esta carta que acabamos de escribir. Ahora aquí no necesitamos ningún carácter especial, pero quiero enseñarte cómo escribir caracteres especiales. Los primeros y más básicos son los que acabamos de ver hace un rato con el teclado. Si vuelvo a abrir lo que sería el teclado en pantalla, por ejemplo, si tú le quieres escribir aquí un arroba, supongamos que tuvieses que escribir un arroba, pues tendrías que mantener apretado. Fíjate el número 12, el número 12 este cómo cambia, el Alt y el Control, y entonces ya apretarías el número 12. Aquí se escribiría un arroba, fíjate, lo voy a escribir al 2 y me escribe un arroba. Muy bien. Más caracteres especiales que te puede llegar a interesar por aquí. Más caracteres especiales que puedes tener, pues fíjate, donde aquí dice, por ejemplo, primero, primera, pues aquí el primero y si aprietas el Shift sería el primera. Bien. Alguno más. La arroba ya la hemos visto que lo tenías en el número este de aquí. Muy bien. También tendríamos el del dólar y cosas de estas. Fíjate, con el Shift accedes a dólar, tanto por ciento, ampersand. El euro. ¿Cómo lo localizaríamos el euro? Pues fíjate. Con el Control y el Alt lo tienes en la tecla E. Fíjate, en la tecla E muchos teclados tienen el euro. Desactivo estas. Estas son caracteres especiales que tú puedes escribir en tu teclado. Más. Ah, sí, el guión bajo, fíjate. Aquí lo tienes. Este de aquí está el guión, pero si aprietas el Shift, se escribe el guión bajo, punto y coma. Este dos puntos, el punto, y con el Shift, punto y coma. Muy bien. Pues todo esto son diferentes teclas y sus combinaciones que tienes que saber para poder escribir. Bien. Cierro el teclado. Estos son los caracteres especiales que tienes en el teclado. Pero existen otros caracteres que tú puedes escribir. Recuerda que Word tiene una serie de pestañas en la parte de arriba del programa. Recuerda. Pues fíjate. Accede a la pestaña de Insert. Hago un clic en esta pestaña y nos cambiaba toda esta parte de aquí, de estos iconos. Recuerda. Bien. ¿Qué queremos insertar? Queremos insertar un símbolo especial. Pues fíjate, a la derecha de todo, ves, aquí a la derecha aparece un botón que pone símbolo. Bien. Y un triangulito indicándonos que habría más cosas. Hacemos un clic en este botón con el botón izquierdo del ratón. Bien. Fíjate. Puedo acceder a diferentes símbolos que puedo poner en Word y no existen en el teclado. Bien. Vamos a por ello. Hago un clic en este botón. Básicamente nos aparece estos de aquí. Fíjate. Algunos que ya he utilizado yo y otros que se puede ir utilizando. Ves el del copyright. Si yo clicase aquí, se escribiría este símbolo del copyright que tú no lo tienes en el teclado. Bien. Más. Apreto el backspace o borrar para atrás para borrarlo. Bien. Más símbolos raros. Vuelvo a clicar aquí. Vuelvo a clicar en símbolos. Muy bien. Fíjate. Todo esto, el menor, mayor, que, más, menos. Símbolos, fíjate, que no están en tu teclado. Pero bueno, estos no son los únicos que tenemos. Si no tienes los que a ti te interesan en esta zona de aquí, puedes clicar en Más símbolos y te hará una ventana en la cual tú puedes utilizar muchos más símbolos. Fíjate. Si estás utilizando una tipografía, ahora veremos que cambiando la fuente puedo acceder a diferentes caracteres. Pues fíjate, de forma normal, tú tienes todos estos símbolos, fíjate, un cuarto, un medio, por ejemplo, un medio. Clico y al insertar, fíjate, que nos lo ha puesto aquí. ¿Lo ves? Aquí, el símbolo un medio, que seguro que no lo tienes en ninguna parte de tu teclado. Bien, fíjate que por medio de esta barra de desplazamiento puedo acceder a diferentes símbolos que hay en la parte de arriba, que sería más que nada el teclado, pero aquí es donde empiezan los raros. Bien, analiza todos estos símbolos y cuando tengas la necesidad de utilizar uno de ellos, ya sabes. Perfecto. Esto sí utilizamos una fuente normal, pero fíjate, has de saber que existen algunas fuentes que en lugar de textos, lo que son, perdón, son gráficos. Fíjate. Clico y en la parte de abajo de todo, todos tenemos unas fuentes que se llaman webdings, y todo esto son fuentes, pero en lugar de tipografías de texto, lo que son, son grafismos. Por ejemplo, vamos a webdings, y fíjate que grafismos puedes utilizar tú para escribir. ¿Lo ves? Simplemente para hacer alguna pequeña anotación que a ti te interese. Fíjate, por ejemplo, este de aquí, y harías lo mismo, insertar. Muy bien, si lo visualizas aquí, verás que te ha insertado este carácter, este carácter, digamos, especial. Muy bien, y fíjate que tienes infinidad de ellos. ¿Lo ves aquí? Con la barra de desplazamiento, esta de la derecha, podemos acceder a infinidad. Fíjate que hay de todo tipo, teléfonos, CDs, deportes, y eso no es todo. Fíjate que aún dispones de muchos más. Por aquí, perdón, este no, este de aquí, el webdings, fíjate que tienes infinidad de carácteres especiales que tú puedes poner en tus documentos. Es decir, a partir de ahora, cuando tú quieras escribir un carácter y quieres salirte un poco de lo normal, o tienes la necesidad real de escribir un carácter de estos y no lo tienes en el teclado, y te buscas la vida de alguna manera, a veces haces alguna pequeña combinación de carácteres para expresarte. Pues no, resulta que Windows Vista ya nos permite insertar carácteres o símbolos especiales. No solamente los del teclado, sino que accediendo a la pestaña de insertar, a la derecha de todos los símbolos, accedes otra vez a símbolos, y vienes aquí a más símbolos, fíjate que aquí te van quedando los últimos que has insertado, vienes a más símbolos, Windows Vista nos ofrece, por medio de diferentes tipografías, muévete en la parte de abajo de todo, de esta barra de desplazamiento, fíjate que hay diferentes, hay infinidad. Te recomiendo que te vayas mirando estos diferentes caracteres especiales que nos ofrece Windows Vista para poner en nuestros documentos, fíjate. Voy a hacer un zoom para que veas qué carácteres he puesto, ¿lo ves o no? Un medio, un bafle o un gramófono, aquí ya ni recuerdo que había puesto, y aquí una flecha. Muy bien, entonces hemos visto cómo poder insertar en nuestro documento símbolos especiales, tanto utilizando el teclado y las combinaciones de teclas, y lo que nos ofrece Word de poder insertar en nuestros documentos símbolos muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Nos vemos en el siguiente capítulo.